La Conjura de los Neces, la miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. ¡Comenzamos! Seguimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pira del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Muchísimas gracias a mi queridísima producción. Gracias, gracias, gracias. De verdad, valoro y agradezco muchísimo su trabajo de todos los días. Y por supuesto, esta felicitación, este detalle. Muchísimas gracias por este día. Bienvenidos a todos los que siguen esta conjura a nombre de la titular de esta conjura, de este espacio de jueves 26 de abril, en el día que cumplimos años, pues, Angélica Chevalier. Por supuesto, les agradezco y les doy la más cordial de las bienvenidas. Y antes de iniciar esta conjura, pues, por supuesto, quiero agradecer a todos, a todas, por sus llamadas, por sus mensajes. A nuestros amigos de Financial Services de Volkswagen, muchísimas gracias, que siempre ven la conjura. Saludos a Pisaco, Huamantla, Tlaxcala. Ana Mari Planter, seguidora fiel de la conjura de los necios. A mi directora, por supuesto, de Radio Guap, Angélica Chevalier. A Kevin, a Denzel. Muchísimas gracias, chavos. A la familia Charra, muchas gracias. A Alejandro Corona, a las amigas guapas. A todas las amigas de Antropología, por supuesto, a toda mi familia, a todos los del sueño, a mi producción adorada, de verdad, y por supuesto, a mi rectora. Y gracias a ustedes por seguir la conjura de los necios. Muchas gracias, sean bienvenidos. Hoy vamos a tener cuatro invitados y vamos a tener plática acerca de este festejo del Día del Niño. Sean bienvenidos, iniciamos. Bueno, pues, todas y todos llevamos un niño en nuestro interior y, bueno, a cualquier edad, pues, debemos de festejar y de disfrutar la vida como niños. De repente, también jugar y divertirnos, volver a recordar esos juegos que nos hacían felices, que compartíamos con la familia y con otros niños. Bueno, pues, este viernes, la Casa del Jubilado de nuestra institución celebra a la niñez con un programa de actividades. Y para platicarnos de esto, saludo, como siempre, con muchísimo gusto, mi querida amiga, la doctora Elizabeth Herrera Saldívar, directora de la Casa del Jubilado Universitario Guap. Eli, ¿cómo estás? Hola, Anami, muy bien. Antes que nada, muchas felicidades, ¿eh? Desde aquí te mando un abrazo con todo mi corazón. Y estamos muy contentos. Muchas gracias. Bien, bien, planeando ya el festejo de la niñez. Así es, Eli, muchas gracias por la felicitación. Yo también recibo el abrazo con mucho gusto. Te ves muy guapa con ese nuevo look. Y bueno, platícanos, ¿cómo va a ser esta celebración? ¿Qué están preparando para este viernes? Bueno, efectivamente, este viernes tenemos nuestro festejo de la niñez. Va a ser el viernes 28 de abril a las 11 de la mañana. Primero tenemos una mañana bohemia, pues para que se relajen, estén contentos, los jubilados y todos los adultos mayores que quieran asistir, por supuesto. Y después de eso, pues no se trata de tratarlos como unos niños, ¿no? Se trata de, como tú lo dices, de estar en contacto con el niño interior que todos tenemos dentro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una serie de actividades para que nuestros jubilados estén contentos y se animen un ratito. Primero vamos a tener, como te decía, nuestra mañana bohemia, donde viene un guitarrista. Y después tendremos algunos concursos. Va a haber concurso de yo-yo, concurso de valero, juego de sillas. No sé si tú lo jugaste alguna vez. Sí, claro. Sí, pues va a haber juego de sillas, porque va tocando la musiquita y cuando se detiene, bueno, hay los que se queden en la silla, ¿no? Y entonces, también vamos a tener un concurso de disfraces. Ok. La creatividad de los jubilados. Y tenemos también el clásico infaltable juego del avión, que todos jugamos de ir uno, dos, tres y así, hasta llegar al diez y todo. Y vamos a hacer, pues, esas actividades. Se acordarán también de ese juego de lanzar aros a las botellas y atinarles. Oye, sí. Sí, pues se trata de estar en contacto con nuestro niño interno. Se trata de volverse a divertir con esos juegos que no son tecnológicos. Que permitían, pues, la creatividad, que permitían las borras, la risa. Y, pues, la intención de este festival es crear un espacio para la diversión y que pasemos un momento agradable. Claro. Eli, tienes toda la razón, porque muchas veces cuando ya creces tantas responsabilidades, tantas cosas, como que te olvidas de divertirte, te olvidas de sonreír o de tener estos espacios en donde puedas como volver a ver a tus compañeros de trabajo, conocer a nuevas personas, escuchar música y, pues, también como relajarte y desconectarte de todo eso. Y, pues, se va perdiendo, ¿no? Esta idea de divertirte con lo más simple. Como mencionas, este juego de las botellas también tiene años eso y ha sido muy divertido. Bueno, todo lo que mencionas, el juego de las sillas y, bueno, jugarlo yo creo que también a otras edades también puede ser muy divertido. Así es, Anami. Fíjate que ahora pocos niños saben jugar yo-yo o malero. Y es, es algo que, pues, muchos adultos mayores crecieron con ello y que volverlo a jugar y estar en un concurso les emociona mucho. Sí, vas a tener concurso de valero. También, sí. Ok. Oye, y me imagino que vas a, va a haber algún premio para los que concursen. Por supuesto. Es algo sencillito, pero siempre que hacemos actividades y hay concursos, siempre salen con algún premio. Oye, qué maravilla. Cuéntanos, ¿esto está planeado únicamente para los jubilados o está abierto al público en general? ¿Cómo es, cómo va a ser la dinámica? ¿Tiene que haber un registro? ¿A qué hora tienen que entrar? Platícanos. Bueno, puede entrar cualquier persona que, que sea del público en general. Recordemos que, pues, de acuerdo al programa de desarrollo institucional, pues, estamos abiertos también al público en general. Y nosotros nos apegamos al eje 2 que marca eso. Tenemos que llegar más allá de nuestras puertas. Entonces, pues, obviamente estamos invitando también a la comunidad en general y se pueden registrar para el concurso, pues, llamando aquí a las extensiones de la Casa del Jubilado. O si no, pues, el mero día, ¿no? Ya, si no les dio tiempo, estuvieron preocupados, pues, el mero día llegan y dicen, el cercanito, yo quiero inscribir, ¿sí? Ok. Yo vengo disfrazada de la chilindrina o del chapul 8 o de lo que quieran y se inscriben. Ok. Y entonces, este, el evento empieza a partir de las 11 de la mañana. Ok. Entonces, pues, cuando hacemos las mañanas bohemias, procuramos darles un pequeño aperitivo, ¿no? Algunas zanahorias, palomitas, churritos, agüitas frescas y todo, pues, para que estén entretenidos, se diviertan y, pues, también estén disfrutando de algo saludable. Claro, exacto. Aparte, oye, aparte de estas actividades, van a seguir trabajando de manera normal porque, recordemos también al público, que la Casa del Jubilado ofrece muchos servicios. Entonces, para no confundir a la gente, la Casa del Jubilado sigue trabajando de manera cotidiana y, bueno, todos estos servicios que se ofrecen, que son bastante y, pues, la verdad es que hay que aprovechar estos talleres y estos espacios porque, donde, repito, hay mucha gente que se vuelve a encontrar y gente que se divierte, pues, pueden ir a lo mejor a un taller o pueden ir a alguna terapia y se pueden encontrar con todas estas actividades los viernes y también con mucha gente. Efectivamente, sí, seguimos trabajando como normalmente lo hacemos. Sigue habiendo terapia, sigue habiendo los 51 talleres que tenemos y siguen habiendo las actividades del área médica. Únicamente como una actividad extra que tenemos cada 15 días, pues, son las mañanas bohemias y vamos a aprovechar, pues, para festejar el día de la lunes. Oye, ¿y quién va a estar? Este guitarrista, platícanos. ¿Es universitario? ¿Es externo? ¿Quién es? Platícanos. Es un guitarrista universitario, se llama Antonio Carreño. Él nos lo manda a la Vicerrectoría de Extensión de la Cultura. Y sí, es universitario. Oye, está padrísimo que se pueda trabajar en conjunto con otras dependencias de nuestra institución para esta colaboración que permite el enriquecimiento de los proyectos de todas las instituciones, ¿no? Sí, efectivamente. Recientemente también firmamos un convenio con el Conservatorio de Puebla y también ya les vamos a traer más actividades referentes a lo que se hace en el conservatorio, algunas otras clases que nos pueden brindar maestros del conservatorio. En fin, dependiendo de diferentes convenios que se están logrando, vamos a ir trayendo más actividades todavía. Pero sí, el hecho de que podamos interactuar con otras dependencias y que tengamos ese apoyo enriquece todavía más nuestras actividades. Así es. Oye, Eli, felicidades por esta iniciativa de firmar este convenio con el Conservatorio porque, pues sí, definitivamente, yo creo que la música no solamente es para diversión, también es como sana el alma y los hace recordar, por ejemplo, las guitarras. Pues me imagino que este guitarrista universitario, pues los va a deleitar con música de la época, música que les guste, música que no pasa de moda y que siempre es súper rico esta bohemia, ¿no? La guitarra y un poco, un rato con gente agradable. Efectivamente, Anamí. El hecho de venir y pasar un momento de distracción con algo diferente hace que tú llegues renovado a tu casa, a las actividades que haces normalmente porque ya te llevas un pedacito de aquí, de tu casa universitaria, de tu casa del jubilado. Entonces, eso, pues, te da nueva energía. Así es. Oye, Eli, pues muchas felicidades. Estamos, vamos a estar en contacto contigo para seguir todo lo que, esta programación que tienen para los, los, la casa del jubilado, para todas las personas. Y bueno, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias y saludos a todo tu personal. Gracias, Anamí. Si me permites un comercial rápido. Claro. Les quiero contar también que el día 11 de mayo, bueno, más bien, los quiero invitar. El día 11 de mayo tenemos nuestro festejo del Día de la Madre Jubilada. Va a ser en la unidad de seminarios a partir de las 10 de la mañana. Entonces, pueden pasar por sus invitaciones a partir del día 12 de mayo aquí a la casa del jubilado para que puedan acceder, accesar al evento. Perfecto. Doctora Eli, te agradezco muchísimo la invitación y toda esta información que nos compartes. Abrazo enorme. Gracias, Anamí. Igualmente, que termines muy feliz tu día. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Nos vemos. Bye. Vamos a una brevísima pausa y continuamos con nuestro siguiente invitado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos en la conjura de los necios. Bueno, el círculo infantil de nuestra universidad brinda servicio educativo incluyente atención y cuidado a los niños, a los hijos e hijas de los trabajadores de nuestra universidad a través de educación inicial y preescolar, colaborando en su formación integral mediante un modelo pedagógico de vanguardia y metodologías activas, formando menores capaces de enfrentar cambios y nuevos retos. Y también va a celebrar el Día del Niño y la Niña. Y bueno, saludo con mucho gusto a su directora, la maestra Margarita Trujillo Landa, que está aquí con nosotros para platicarnos del círculo infantil y de estas actividades que tienen programadas. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida a la conjura. ¡Qué gusto! Muchas gracias. Es por parte del Complejo Cultural Universitario del Festival del Día del Niño. ¡Ah, qué! ¡Perdón, perdón! Ok, nos cambiaron un poco la escaleta, pero no importa. Entonces, vamos, Maribel Ruiz. Así es. Así es. No pasa nada. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del Complejo. ¿Qué tal? Así es. Bueno, vamos a celebrar, como cada año lo hemos hecho, pues el Festival del Día del Niño, de la Niña, el festival se llama Somos Niñez, y pues estamos invitando a todo el mundo, a todos los papás, pues que traigan a sus niños. Ya saben que aquí se pone maravilloso el complejo, que siempre ha sido un espacio, pues, familiar, ¿no? Es universitario, pero bueno, acoge muchísimo a toda la sociedad, a todas las familias, y nuestro festival empieza a partir del día de mañana, jueves. Ok. ¿A qué hora empieza y cuándo? Son tres días, ¿no? Son tres días, efectivamente. Vamos a hacerlo mañana, jueves, que vamos a empezar, que es jueves 27 de abril, a partir de las 5 de la tarde. Ok. Sí, vamos a tener una presentación de la Facultad de Artes, en especial del Colegio de Etnocoreología. Ellos van a presentar a las 5 de la tarde, se llama el espectáculo Sin Maíz No Hay País. Es un espectáculo muy bonito que, bueno, les recomendamos a todos que asistan a las 5 de la tarde en el andador cultural. Y a las 6 de la tarde invitamos a todos al teatro, ya que se va a presentar los niños de Cocuni. Ellos cantan Éxitos de Cine. Va a estar también muy bonito, y es en el teatro a las 6. Así es que, bueno, el día de mañana, jueves, solamente tendremos estas presentaciones 5 y 6 de la tarde. ¿Y estas dos actividades del día de mañana tienen costo? Lo que es el andador cultural siempre ha sido, pues, entrada libre. El de los niños sí tiene un costo de 50 pesos, entrada general, y es a las 6. Pero les repito, son Éxitos de Cine, les va a encantar. Sí, les va a encantar porque Cocuni, bueno, es una maravilla. Así es, así es. Sí, la verdad es que es muy bonito. Y, bueno, ha hecho muchas presentaciones con mucho éxito aquí en el complejo. Y ya Cocuni, pues, ya ha tomado bastante, ahora sí que el poder también de su nombre, ¿no?, como tal Cocuni. Y, pues, les repito, los invitamos, 5 y 6 de la tarde, dos presentaciones el día de mañana. Ok. Y, bueno, eso es para el día mañana, jueves. Mañana, jueves. Y para el viernes, ¿qué tenemos? El viernes, mire, realmente hicimos como estas dos presentaciones para jueves porque, bueno, sabemos que todavía están trabajando, ¿no?, muchos papás. Y no es posible traer a los niños porque los niños, pues, obvio, no vienen solos. Entonces, el viernes igual preparamos dos presentaciones y cine. Ok. Entonces, vamos a tener a las 3 de la tarde, vamos a presentar un ballet que va a ser como un espectáculo de cri-cri. Ok. Entonces, esto es a partir de las 3 de la tarde, el viernes, ¿sí? Y después tenemos a las 4, el Jorodado de Notre Dame, que es un ballet jazz y es una danza contemporánea. Y esto es todo en el andador cultural, ¿sí? Estas 3, 3 y 4 de la tarde. Perfecto. Y luego a las 5 se vuelve a presentar el mismo espectáculo de Sin Maíz No Hay País, de Etnocoreología, de la Facultad de Artes, pero esto es en el teatro, ¿sí? Y es entrada libre. Ok. Así es que ese también nos invitamos porque si no lo pudieron ver el día de mañana, lo pueden ver el viernes a las 5 de la tarde. Ok. Vuelvo a decir, Sin Maíz No Hay País, a las 5 de la tarde y es entrada libre en el teatro. Y hay que llegar temprano, ¿no? Para tener un buen lugar. Pues sí, procuramos, sí. Sí. Cuando son entradas así gratuitas y que son espectáculos grandes y que son buenos, sobre todo gratuitos, sí pedimos que por lo menos lleguen unos 35, 40 minutos con anticipación para que puedan entrar sin ningún problema. Ok. Y de ahí nos vamos al cine, tenemos funciones a las 4 y a las 6 de la tarde. Ok. Estos del cine igual totalmente gratuitos. Entonces, son como las películas más taquilleras que se han presentado de Disney. Entonces, los invitamos, va a ser prácticamente el viernes 28, todo es libre. Ok. Todo es entrada gratuita. Qué maravilla. Aparte, en el complejo se disfruta el andador, se disfruta todo. Claro. El ver las esculturas que tenemos de diferentes artistas. Claro. Bueno, siempre hay música, siempre hay gente caminando, la librería. O sea, la verdad es que el complejo es un escenario maravilloso para la expresión de las artes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, siempre nos, desde, obvio, no estés rectora, siempre nos hemos comprometido mucho con la sociedad a que la cultura, bueno, la cultura está totalmente abierta al público, la cultura es un espacio cultural. Así es. Y como tal, pues nosotros estamos como gestores siempre haciendo que esto funcione, ¿no? Que haya actividades de música, de teatro, de danza, como dices, las esculturas. Y mira, para esto de las esculturas, les vamos a dar una sorpresa a todos los niños. Tenemos, va a haber, se llama la ruta de las esculturas. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que se les va a entregar a los niños unas hojas. Ok. Donde ellos tienen que adivinar, bueno, no como adivinar, sino tienen que ir directamente. Ok. Les van a decir, a ver, este, que haya en el parque del ajedrez, pero les van a decir como que los puntos que tienen que observar. Ok. Ellos van a ir al parque del ajedrez, llenan como sus preguntas. Ok. Cuando ellos hayan realizado todas las esculturas de las que está hablando esta hoja, se les va a entregar un premio sorpresa. Ok. Entonces, tenemos aproximadamente unos 150 regalos para los niños que llenen estas hojitas. Y a la vez, ¿qué es lo que hacemos? Pues nuestro objetivo principal es que ellos conozcan estas esculturas, ¿no? O sea, porque las ven, pero no saben quién es, a lo mejor, el escultor, bueno, el artista que realizó este tipo de esculturas. Y ellos, pues, a la vez también amplían un poquito sus conocimientos. Claro, porque aparte que es lúdico, es divertido, es entretenido, hacen ejercicio porque van a tener que caminar a conocer todas las esculturas y a recorrer. Por supuesto, también los papás van a aprender mucho y a caminar mucho. Por supuesto, por supuesto, porque sí, los niños tendrán que ir acompañados con sus papás. Para este, perdón, perdón, Maribel, para este concurso hay, este, ¿hay que inscribirse? No, no, no. No, directamente llegamos, llegan y les dan sus hojas. Ok, perfecto. Entonces, se va a estar anunciando, somos un equipo bastante grande que va a estar en toda la logística con la licenciada Betsabe Díaz, que es nuestra directora. Y el equipo está conformado, yo creo, le calculo 50 personas que vamos a estar atendiendo a todos los niños, a los papás, las dudas que tengan, pues, porque el día sábado, que es como el día principal para nosotros, que vamos a hacer, pues, sabemos que ya están los papás como de vacaciones y el puente que se atraviesa, ¿no? Bueno, el sábado es maratónico, o sea, el sábado, de veras, maratónico, porque vamos a empezar con actividades desde las 10 de la mañana. Claro. Andador desde las 10 y no paramos hasta las 7 de la noche. O sea, es 10, 11, 12, 1, no paramos, ¿no? Desde, vamos a tener cuentacuentos, vamos a tener un ballet, vamos a tener Circolín, que es uno de los espectáculos más hermosos que tiene Puebla, incluso. Digo, yo hablo de Circolín porque es uno de los mejores grupos en actos circenses. Ajá. Y son maravillosos. Y lo más fuerte que podríamos, bueno, todos son muy importantes, pero el acto más principal lo vamos a tener en el auditorio. Ok. Se presenta la compañía titular de teatro de aquí del complejo, Coteatro, va a presentar Lorax. Ellos, es a las 5 de la tarde y es totalmente gratuito en el auditorio. O sea, esperamos llenar el auditorio con todos los niños, con todos los papás y pueden pasar a recoger su boleto. Es gratuito, pero sí es con boleto. Sí, con papá. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos como 6 escenarios en todo el andador, en todo lo que es el complejo, el 29. Te digo que es una locura porque es la galería de arte, va a haber recorridos con los niños, máximo de 10 niños cada hora, ¿no? Los van a poner a que, pues, vean todo lo que hay en la galería. Al final les van a poner unas hojitas para que ellos pinten. Esto es aquí, aquí arriba en galería del complejo cultural. Toda la presentación del andador desde las 10 hasta las 6 de la tarde. O sea, ya van dos escenarios. Tenemos la ruta de las esculturas, que ya más o menos les expliqué de qué trata. Tenemos en el centro de convenciones todos los talleres. ¡Guau! En el centro de convenciones hay talleres que de verdad no, es infinito, pero desde que arma tu carrito, la figura en espuma, conecta tres. O sea, todos son estos como de ciencia también para los niños. Esos tienen costo, pero son costos realmente económicos porque es para el material. Claro. No estamos aquí pagando a los maestros, no, no, no. Todos estamos apoyando para que, pues, los niños puedan tomar este taller. En el centro de convenciones, insisto, todo va a estar lleno de todos estos talleres. Cine igual vamos a tener desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la noche totalmente entrada libre. Y vamos a tener, pues, igual todas estas películas maravillosas desde el Rey León, de las de Frozen. Bueno. Oye, Maribel, qué programa tan increíble. Está muy grande. ¿Sabes qué estaba pensando? En lo que nos platicabas, nos hacías esta invitación. Qué padre que los niños, de alguna manera, se vuelven universitarios por un día, ¿no? Y que podamos compartir nosotros como universitarios, sobre todo el complejo cultural universitario, que pueda compartir todo lo que tenemos. Las compañías de danza, los coros, de teatro. O sea, la verdad es que estamos muy completos en ese sentido. Y qué mejor que hacer que la gente venga a vivir este momento, porque es increíble. Tenemos excelentes actores, excelentes cantantes, bueno, mucha gente. Y esto que invadan, porque invaden los chamanquitos, la galería de arte. Es tan importante fomentar el arte, el tener contacto con las obras, con los artistas, los escenarios, los grandes escenarios que tenemos nosotros, como dijiste, bueno, se va a utilizar diferentes escenarios para festejar la vida de los más pequeños. Claro, sí. Pues esa es nuestra intención, ese es el objetivo, porque, dejar de decirte que generalmente esto se planea con mucho tiempo, ¿no? Sí. O sea, que tengamos, yo recuerdo cuando ha habido juntas que se dice el 30 de abril, o sea, no se toca el teatro ni el auditorio. Bueno, ¿por qué? Porque necesitamos hacer nuestro festival, porque es un compromiso que tenemos como universitarios, como trabajadores con la sociedad, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues el arte es parte fundamental de la formación del ser humano, y bueno, si vamos a formar buenos niños, yo sé que vamos a tener, pues, mejores personas en esta vida, ¿no? Claro. Y, pues, ese es como parte de nuestro objetivo en el complejo, poder cumplir, pues, estas expectativas culturales, ¿no? Para todos ellos, y es un compromiso, porque le echamos todas las ganas, va a haber puestos de comida también, porque, pues, eso también es para ellos, vienen y, pues, si quieren una paleta, un antojito, aquí vamos a tener todo eso para ellos, así es que los invitamos mañana, jueves, viernes, y el sábado, desde temprano hasta la noche. Padrísimo. Maribel, felicidades, felicidades a todo el equipo, por supuesto, a la maestra Bezabe, por todo el equipo de producción que va a estar esto, bueno, impresionante. Impresionante, de locura, pero que vale la pena, ¿no? Así es, pues, muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Muchas gracias, Maribel. La entrevista de hoy, con... Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en la Conjurada de los Necios, quiero agradecer la felicitación al Ecocampus Valsequillo, a Ricardo Hernández Esparza, muchas gracias, Ricardo Penélope de la Madrid, a la Federación Mexicana de Charrería, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, continuamos en la Conjura de los Necios y ahora sí, vamos a platicar con la maestra Margarita Trujillo Landa, ella es directora del Círculo Infantil de nuestra institución. Maestra, ¿cómo está? Buena tarde. Maestra Margarita, ¿me escucha? A ver, vamos a ver si ya nos puede escuchar. No la escuchamos, maestra, no sé si quiera chequear su micrófono para que podamos hacer el enlace. ¿Me escuchan ya? Ya, listo, perfecto, maestra. Buenas tardes, la maestra Margarita nos encuentra en estos momentos con nosotros, soy la maestra Nayansi Faisal Soto, coordinadora académica del área de lactante y maternal del Círculo Infantil. Nayansi, buena tarde, qué gusto saludarte, y bueno, platícanos, porque también para esta celebración del Día del Niño, pues el Círculo Infantil de nuestra institución tiene algo preparado. Sí, nosotros estamos festejando toda esta semana, del 24 al 28, a los niños y a las niñas, y bueno, el día de hoy tuvimos un rally creativo, junto con la Facultad de Cultura Física, que nos acompañaron y programaron actividades para todos los niveles, desde los pequeños de un año hasta los niños de tercero de preescolar, que cuentan ya con cinco años. Tuvieron actividades donde pudieron explorar diferentes texturas, hasta brincar, saltar, obstáculos. Tuvieron varios circuitos donde tuvieron diferentes temáticas dentro de cada circuito, como mariposas y colores, animales, hábitats de los animales, cajas sorpresas, y trabajaron varias habilidades que pudieron ir desarrollando los niños y pudieron poner en práctica las habilidades que ya tienen, cómo guardar el equilibrio, reptar, gatear, saltar, y bueno, para los siguientes días tenemos otras actividades. Para el día jueves tenemos la presentación de una obra de teatro, junto con la compañía del Complejo Cultural Universitario, la Orquesta Sinfónica y el Ballet Proclórico, nos van a presentar Pedro y el Lobo, posteriormente tendremos una pasarela de disfraces, el día de mañana los niños podrán venir disfrazados a su gusto, y el día 20 tendremos una feria con inflables, donde los niños podrán divertirse en juegos de pesca, de tiro al blanco, de boliche, baile, tendrán también una discoteca, y hemos preparado varias actividades para que ellos se diviertan y festejemos junto con ellos el Día del Niño y la Niña. Para estas actividades también contamos con el apoyo de, como decía ya, el Complejo Cultural Universitario, la Facultad de Cultura Física, los padres estuvieron el día de ayer también preparando actividades para los niños, como un circuito, un rally, tuvieron actividades también como laboratorio de burbujas, yo quiero ser veterinario, en la temática de las profesiones que han tenido los papás, ellos organizaron actividades y estuvieron acompañándonos el día de ayer, el día lunes tuvimos una recreación acuática, donde los niños se divirtieron mucho con el agua, es algo que les encanta y que disfrutaron, y estas son las actividades que tendremos esta semana para festejar a los niños y a las niñas. Oye, maestra, qué maravilla, maestra Anayansi, que el círculo infantil, bueno, aparte de tener entretenidos normalmente a los niños con todas estas actividades, pues qué mejor que trabajar de manera conjunta, como lo hablábamos con la directora de la Casa del Jubilado, porque son los extremos, ¿no?, los jubilados y los hijos de los trabajadores que están en contacto, ya podemos escuchar a los niños. No sé si nos quieras platicar más o menos de qué edad son los niños que ustedes tienen, de qué edades, con qué edades trabajan ustedes. Bueno, nosotros trabajamos con niños de 45 días hasta los 6 años de edad. En este momento, el grupo de los más pequeñitos, de lactante 1, los más pequeños tienen 6 meses, y en la sección de lactante y maternal, los maternales están cumpliendo 3 años, algunos, unos todavía están entre los 2 años 6 meses, y bueno, los más grandes en preescolar son los niños que tienen 5 años y están cumpliendo algunos ya 6 años, que son los que este ciclo escolar se despiden para ingresar ya a la primaria. Es la población que atendemos aquí en el círculo. Oye, qué maravilla, maestra Anayansi. Oye, ¿nos puedes platicar, bueno, a nuestro público, qué tipo de servicios ofrecen a los niños normalmente? Bueno, el trabajo que hacemos es un trabajo integral, buscando que se desarrollen los niños en todas las áreas. Contamos con diferentes departamentos, como el departamento de nutrición, quienes se encargan de que los niños tengan una alimentación balanceada, contamos con el departamento de salud, quienes se encargan de que, bueno, que nuestros pequeños y pequeñas se encuentren en estados óptimos de salud, tanto para las actividades como de manera general, departamento de cultura física, donde nos apoyamos también de otras facultades, dentro de los servicios que se ofrecen, también se ofrece el servicio de psicopedagogía, donde las psicólogas a cargo, bueno, apoyan a los niños que requieren por diferentes necesidades, desde lo emocional, como puede ser el que ingresen bien en las mañanas, que estén a gusto, y se les va dando seguimiento psicopedagógico a lo largo de todo el ciclo escolar, para que aquellos que requieran apoyo, pues lo tengan, y estos apoyos pueden ser diversos, contamos también con este, con el servicio de cuidado dental, junto con la facultad de estomatología, los niños, bueno, aparte del programa de aseo, también se les da la consulta a los que lo requieren, después de una revisión, y los atienden en el hospital universitario. ¡Qué maravilla! Pues, servicios muy completos y muy necesarios para estos pequeñitos, y bueno, maestra Nayanzi, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta información, y seguramente que este programa que tienen preparado para los niños, para todos estos días, pues va a ser un éxito, y qué bueno que sigan fomentando la higiene, la nutrición, el arte, y todas estas actividades que permitan el mejor desarrollo de estos pequeñitos universitarios. Muchísimas gracias, maestra Nayanzi, por supuesto, queremos mandarle un saludo a la, a la maestra Margarita, por estas iniciativas, y felicidades. Gracias por estar en la conjura de los meses. Muchas gracias por la invitación, yo le voy a llegar su saludo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Vamos a una pequeñísima pausa, y continuamos aquí en la conjura de los meses, con nuestro siguiente invitado. ¡Gracias! 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 Continuamos en la conjura de los necios, con nuestro siguiente invitado, y bueno, en la formación universitaria, la escritura científico-académica es clave, y hoy vamos a hablar un poco sobre esto, con nuestro invitado, el doctor Héctor Francisco González Fernández, doctor en literatura hispanoamericana. Doctor, ¿cómo está? Buena tarde. Buena tarde. Bienvenido a la conjura, vamos a platicar, ¿por qué es tan importante la escritura? ¿Por qué? También un poco de ética, ¿no? Sí, sí, justamente, ¿no? El asunto ahora de platicar tiene que ver con estos, pues, casos, ¿no? Que han surgido justamente en boga, y que además, ¿no? Bueno, ahora con el caso, ¿no? Desde la ministra recién esto, anteriormente, algunos investigadores que se han dado, sobre todo en eso, ¿no? Trabajar sobre la ética, la importancia, ¿no? De la escritura, y que además los mismos alumnos vayan entendiendo esta formación que tienen, ¿no? Porque, pues, debemos, o muchas veces se piensa, que el acto de escribir es solamente un acto que se aprende en la primaria, que se va puliendo en secundaria, que uno llega a la preparatoria y ya lo sabe hacer bien, ¿no? A lo mejor, cuestiones prescriptivas puede que uno ya las tenga claras, ¿no? Claro. Como acentuación, puntuación. Sí, claro. El asunto es, ¿qué pasa cuando llegas a la universidad? Y entonces, todo lo que ya habías aprendido, pues, no es que no te sirva, pero solamente queda en un nivel básico, tienes que empezarlo a reescribir. Y entonces, bueno, allá que estamos en la facultad de Derecho, los alumnos sufren, ¿no? De repente, o las alumnas sufren, porque dicen, no le entiendo el texto, este texto nunca lo había visto, está bien difícil. Es obvio, ¿no? Están en un proceso en el que ellos o ellas están empezando otra vez a aprender, a reaprender, ¿no? Estas habilidades que ellos ya tenían. Esto, ¿no? Obvio, ¿no? Va de la mano con muchas malas prácticas que a veces se llegan a presentar dentro de las aulas, ¿no? O incluso, bueno, ya lo hemos visto, como es estas prácticas deshonestas, ¿no? Estas prácticas que van de copiar, tomar información, no referenciar, copiar y pegar, o incluso, hasta más dramáticas, como pagarle a alguien para que te haga un trabajo. Sí, bueno. Que también es, o presentarlo en tu nombre, ¿no? Entonces, más que nada es esto, ¿no? Intentar platicar acerca de que la importancia de que la escritura y la lectura ya en escenarios académicos, pues son parte de la formación, ¿no? Son parte de la formación que le permite o le permitirá al estudiante adentrarse y empezar a pensar dentro de marcos, de su disciplina, ¿no? Como abogado, como ingeniero, como administrador, como lo que sea en este caso, ¿no? Así es. Y yo creo que desde, pues desde casa también, el fomentar la lectura puede ayudar muchísimo, porque ayuda en la escritura, en la redacción, en la ortografía, o sea, la lectura desde temprana edad siempre es importante, pero más importante todavía en, 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 pues ya en un, ya cuando estás en una carrera, ¿no? porque tienes que, que aprender a, a, a dialogar con otras, con otro tipo de, de lenguaje, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Porque además pensamos a veces que la, que la lectura es por placer, pero también hay lecturas que son en el asunto de empezar a pensar y a dialogar con esos conocimientos, ¿no? Empezar a generar esos conocimientos, pues al final, otra vez, aunque repite el conocimiento, no es como la materia, no, no se crea ni se destruye, solo se va transformando, partimos de un conocimiento anterior para generar nuevos conocimientos. El asunto es que eso es un proceso mental, ¿qué pasa cuando hay que presentarlo? A veces el alumno o la alumna se queda con una, un problema así de, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo lo presento, no? No sabemos, a veces, ni un recado, ¿no? Un recado que a lo mejor puede ser un, un documento muy sencillo, les pueden redactar, ¿no? Entonces, ya no se diga de un ensayo académico, ya no se diga de un artículo, y bueno, en muchos casos, el documento genérico final de un, de una, bueno, de una licenciatura, que es un trabajo de, un trabajo con una tesis. Exacto. Pues les cuesta mucho trabajo, ¿no? Es cuando sufren, pues sí, ¿no? Porque a lo mejor no tienen esta, esta cuestión de, de la lectura, no se acercan a los géneros propios de, de su lectura, siempre les digo a mis, a mis alumnos, bueno, ¿cómo hacer un ensayo? Si nunca has leído un ensayo, ¿no? Acércate a las convenciones genéricas, ¿no? Claro. Porque además, eso es lo que te van a evaluar, ¿no? O sea, estos procesos, que se llamamos como literacidad, que son prácticas letradas, que nos permiten acercarnos, ¿no? O adentrarnos a estas comunidades discursivas, ¿no? De las que en algún momento seremos parte. Sí. Si nosotros no las leemos, no las tenemos presentes sus partes y esto, pues nunca las vamos a hacer, ¿no? Y esta, y esta, doctor, esta diferencia que haces es muy importante, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué se escribe en la universidad? Se escriben ensayos, se escriben, o sea, hay infinidad de cosas, pero muchas veces estas, no conocemos la diferencia que hay entre un ensayo, entre un texto común, entre bla, 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 ¿no? Entonces, conocer esto para poder redactar y saber cuántas cuartillas, cuántas letras, cuánto, o sea, todo esto, ¿no? Y también es, es como importante el acercarte, no solamente a, pues, a leer textos que tienen que ver con lo que vas a hacer, sino también a los maestros, para, para saber cómo, cómo, cuáles son los documentos que tienes que entregar y cómo se hacen, ¿no? Sí, sí, bueno, alguna vez estaba leyendo, ¿no? A dos académicos, Martín Sánchez y a Cristina Castro, que justamente sus propuestas, ¿no? Para, para, para fomentar estas, estas cuestiones, era en este caso también trabajar con, con profesores, ¿no? Hacerlos no solamente profesores, sino además un pasito más para la investigación, para que ellos mismos, ¿no? pudieran, en este caso también ayudar y acompañar al alumno, ¿no? La escritura, la escritura forzosamente es un proceso también, y sobre todo la investigación y la académica y la científica, es un proceso de acompañamiento, ¿no? No lo podemos hacer muchas veces por nuestra parte, de que se puede, se puede, pero cuesta mucho trabajo en este caso, entonces, y justamente es eso, ¿no? Aprender a ver, ¿no? Que el tipo de lenguaje, las estructuras, ¿no? Cuando se utiliza ciertas, ciertos matizadores, ciertos modalizadores, que le permitan, sobre todo, hacer un texto funcional, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es transmitir, ¿no? Una información, comunicar una información, o el resultado de una investigación, a público, además, especializado, ¿no? No es un público que no sabe del tema, sino es un público que sabe del tema, y que no hay que explicarle tantas cosas, sino transmitirle estos resultados, que permitan que ellos lo entiendan, ¿no? Yo podría ser, por ejemplo, un neófito entendiendo cuestiones de ingeniería, ¿no? Porque yo no soy el público especializado para un artículo, de un ingeniero, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en este asunto es una comunicación, ¿no? Entre pares, que además es complicadísima, porque necesita un proceso, ¿no? De cinco años, seis años, siete años, si uno, bueno, llega hasta el doctorado, ocho años, no sé, bueno, no vamos a contar los años, pero es complicado, ¿no? Claro. Y es una formación que se va haciendo en el día a día, y que necesita forzosamente también, ¿no? Alguien que los vaya guiando en este caso. Claro. Y aparte de esta guía, en cuanto a la redacción, la lectura, y la, pues el trabajo para estas, estos, para estos, estos finales, que serían las tesis, ¿en qué momento los profesores, o en qué momento, cultivan la ética? Precisamente para evitar esos errores. porque, bueno, en el caso de este tan sonado, mucha gente culpa a los maestros, mucha gente la culpa a ella, mucha gente, o sea, no, a ver, aquí, o sea, cómo funciona desde el aula, que también tiene que ver desde tu casa, ¿no? Sí. Pero desde el aula, empezar a formar a gente ética, ¿no? Híjole, es un proceso bien complicado, ¿no? Últimamente que se han empezado estas cuestiones de, de, de legislar, ¿no? El plagio antes de pasar a cuestiones éticas, el asunto es que, que se están fallando, porque no sabemos exactamente a qué le estamos llamando plagio, ¿no? Claro. Tienen los mismos abogados, hay plagios culposos, que, que son así, como, pues, ya ni modo me equivoqué, porque no supe citar, el caso de un expresidente en México, hace tiempo, y hay plagios dolosos, ¿no? Que son plagios que uno tiene toda la intención, de copiar esa información. Después, habría que ver también, la preparación que tienen los mismos, los mismos alumnos, ¿no? Muchas veces están acostumbrados, a repetir lo que dice el libro, sin procesar, dar una opinión y esto, porque es lo que le da validación, ante el profesor. Claro. Y el profesor, que o la profesora quiere escuchar lo que dice el libro, y no muchas veces lo que dice, ¿no? Entonces, vamos viendo que es un fenómeno bien complejo, que se relaciona con la escritura, y que además, se va presentando en muchos niveles, y que no necesariamente a veces termina, en estas cuestiones de sancionar, que eso es lo que se busca. Ahora, el manejo ético de esta información, también tiene que ver, ¿no? con estas habilidades, estas posibilidades, que uno tiene, y sobre todo, de esta preparación, que se va, que va presentando uno, en el día a día, ¿no? Eso también, independientemente, ¿no? A veces, de, ¿cómo se llama? Que uno puede, o no puede, de repente presentar, o no, o esto, se tiene que ver con que, dar los respectivos créditos, a las personas, que uno está leyendo, ¿no? Eso, eso está tomando, una de las primeras partes, para hacer investigación, es justamente ver eso, dar los créditos, y dar, en este caso, las referencias, o en este caso, los señalamientos, a las personas, que han dado esas ideas, para que uno tenga esto, Es un proceso, bien complejo, que se junta de varias aristas, ¿no? Que va desde la cuestión, de la formación, desde los que forman, tiene que ver con estas cuestiones, éticas, ¿no? Y sobre todo, también, en hacer investigación, porque no lo hay, acerca, en qué estamos considerando, como estas prácticas, que hay infinidad de estas, ¿no? Y ahora hay que agregarle, pues con las inteligencias artificiales, ¿no? Sí, ¿qué tal? Este chat, no sé qué cosa, el GTP, no, está impresionante. Sí, es una herramienta, que llegó para quedarse, ¿no? Diría, por ahí, un amigo mío, el doctor Hugo, que, como la calculadora, ¿no? La calculadora llegó al salón, y dijeron, pues nos va a echar a perder, ¿no? Al final, supimos incluirla, se incluyó, y se utiliza para ciertas cosas, ¿no? Sin dejar de lado, bueno, que uno tiene que procesar, uno tiene que pensar y resolver, y a lo mejor se utiliza. Bueno, ahora, ¿cómo utilizar el chat GTP dentro del salón de clases? Es una tecnología que no podemos ya dejar de lado, que va a estar ahí, y entonces, pues, Cassani decía, en lugar de enseñarte a utilizar la computadora, es mejor decir, ¿qué puede hacer la computadora por ti? ¿Qué pueden hacer estas herramientas por ti? Para integrarlas, y que resuelvan, ¿no? A lo mejor pueden servir, para ver cómo unir los conceptos, entonces uno no tiene idea, se lo dice, lo ve, y luego ya lo puede transcribir, no sé, habría que ver, en este asunto, hacia dónde va la inteligencia artificial, y cómo podemos usarla para evitar estas prácticas, ¿no? Porque lo más fácil, no, perdón, doctor, y que complejiza más esto del plagio, ¿no? O sea, porque podría, podría, mucha gente copiar y pegar, como, yo me acuerdo que, bueno, no sé si sigue existiendo, el rincón del vago, es impresionante, y dices, ¿cómo es posible? Que, que puedes creer que el, que el maestro no, ya leyó esto, ¿no? Y que copias y pegues, o sea, es lógico, pero, pero yo creo que este chat GPT viene a, también a poner en la mesa este, este rollo con el plagio, ¿no? Porque está, está rudísimo. Con el plagio, con el uso de las fuentes, con todas estas, ¿no? Con la misma disposición al alumno a, a intentar desarrollar estas habilidades, con las nuevas formas de investigar, de entender, de aprender, con el trabajo en el aula, ¿no? En algún momento, pues ya estamos llenos de, de tecnología en el salón, aunque no queramos, ¿no? Los alumnos tienen acceso a internet, ¿no? Ahora, ya no leen como nosotros leíamos acá, con disfísicamente, muchas veces ya ni siquiera saben lo que están leyendo ellos, si es un libro, es un PDF, es un artículo, es un cartel, eso va a ser complejo todo, ¿no? Y si le agregamos todavía que el mismo alumno ahora tiene herramientas que, pues le facilitan de manera deshonesta y poco ética, ¿no? Procesar y crear textos, vuelve esto, el escenario de la educación y la escritura, bien complicado, ¿no? Bien difícil, y que tendríamos, ¿no? Que, que empezar a, a revisar, ¿no? Estos procesos dentro del aula, y sobre todo, en la cuestión de la escritura, porque es, con lo que además se evalúa a los alumnos, o además con lo que los alumnos, los profesores, los científicos, también divulgan la comunidad, los, ¿cómo se llama? Los conocimientos, todo esto, entonces, hay que, hay que volver a replantear y repensar estos posicionamientos, ¿no? Que es bien difícil. Sí, doctor, eso precisamente le quería preguntar, ¿cómo, de qué manera estos hechos externos a la universidad nos afectan a nosotros, afectan a nuestros universitarios, y sobre todo, ¿de qué manera ponen a trabajar a los maestros? Pues, nos ponen a trabajar a todos, ¿no? Sí, es, es, es uno de los nuevos, pues, vertientes o retos, ¿no? Hacia donde tenemos que, que caminar, te decía hace rato, ¿no? El asunto, más que nada, porque lo más fácil es sancionar, castigar, ¿no? Hacer una, una ley totalmente punitiva, de, entonces, esto, no, el asunto sería, pues, desde la misma universidad, desde los mismos salones, en estos cursos, porque la universidad tiene muchos cursos, ¿no? Sí. En todas las carreras hay un curso que, que va para la investigación, o que va para la escritura, pues, replantearlo, ¿no? Empezarlo a ver, para ofrecerles, ya no solo cuestiones prescriptivas, como acentuación, ortografía, que eso los pueden ir aprendiendo, sino nuevas estrategias, para que el alumno decide escribir, ¿no? Parte también de estas cuestiones, de aprender a leer, de, de que además entiendan esta importancia, de la escritura y la lectura, en su formación, ¿no? En su formación, en los procesos de aprendizaje, en los procesos de, de interiorización de conocimientos, que van muy, muy, muy estos, ¿no? En algún momento, tal vez, hasta estos van a desaparecer, porque ya nada más le hace así al alumno, ¿no? Entonces, bueno, habría que aprender, que también estos aparatos, están dentro de, de la computadora, y que hacen, ¿no? Que estos procesos sean, mucho más sencillos, ¿no? O más complicados, en algunos casos, si no se utilizan bien. Y, sobre todo, hay, hay carreras, que, en las que necesitas redactar, ¿no? Por ejemplo, en la de ustedes, en la de derecho, ¿no? O sea, muchas, muchas, tienes que aprender a redactar, aunque sean textos muy cortos, o muy sencillos, pero también, aprender a redactarlo, y yo creo que también, en, en estos trabajos, que, que, que nos dejan en la universidad, haz un ensayo, es, ahí es donde empiezas, ¿no? Y también, pues, los maestros, ahí te van corrigiendo, y te van, y eso te va ayudando, te va formando, ¿no? Sí, además, ahí creo que tendríamos que, que trabajar en conjunto, ¿no? Porque no solamente, muchas veces pensamos, que el hecho de redactar, es solo el contenido, ¿no? Y, y está bien, el contenido, que tiene que ver con el conocimiento, y esto, pero también, esas prácticas, de cómo te vas a acercar, y cómo lo vas a presentar, no es lo mismo un trabajo, un texto profesional, como puede ser una demanda, a un artículo científico, son completamente diferentes, hasta la forma, en que se van a, a escribir, en este caso, entonces, estas, este acercamiento, tendría ser, tendría que ser, compaginado, entre quienes, nos dedicamos, de repente, a este proceso, de la escritura, pero además, los mismos profesionales, que tienen ese conocimiento, y pueden llevar al alumno, ¿no? En el asunto, deben haberme tenido, e irlo generando. Porque además, bueno, escribir, como les decía hace rato, va de la mano, en no solamente el contenido, sino además la forma, la forma, y cómo lo expresas, y cómo te insertas, y además, porque tiene que ver, con la divulgación, y si uno se dedica, a la investigación, si no publicas, pues no hay que tener. Sí, claro, sí, porque exacto, te quedas, totalmente, este, obsoleto, ¿no? Porque los demás, siguen avanzando, precisamente por esto, ¿no? Sí, por estas cuestiones, de dar a conocer, lo que uno está haciendo, ¿no? Ir presentando estos conocimientos, o estos resultados de investigaciones, ¿no? Un científico, alguien que se precie de hacer investigación, y no ha publicado nada, pues entonces, es que, pues no hace investigación, podríamos decirlo, y la divulgación de estos conocimientos, pues se queda, ¿no? Claro. Y bueno, ahora con todas estas cuestiones, ¿no? Que pide el CONACYD, que pide esto, pues la única forma, ¿no? De ir avanzando, ir entrando a estos mecanismos de validación, o legitimación del conocimiento, pues es presentando resultados, de manera escrita. Y ya si de plano eres investigador, y no se te da la escritura, pues contratar a alguien, ¿no? No, no. No, a contratar que tú le dictes, y que vaya haciendo, ¿no? Porque sí, o sea, debe haber gente, ¿no? Un corrector de estilo, ¿no? Eso puede ser, en este caso, que son, bueno, pues personas que se dedican, Sí, en ese caso sí, si no, entramos entrando en una práctica deshonesta, también nosotros, y nosotros no quisimos recomendar eso. No, 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 y sobre todo, y menos trabajando en una institución como la nuestra. Además, ¿no? Que somos una de las más importantes en el país, y que además tienen una gran producción científica en este caso. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo están en la facultad de Derecho? En cuanto a redacción y lectura. Ahí vamos, estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando ahora, justamente, hemos trabajando con, bueno, en posgrados y eso, intentando hacer algunos programas, que tentaremos bajar también a nivel básico, para irlos haciendo. Tenemos una intención de, hay unos proyectos que fomenten estos asuntos con respecto a la escritura, pero en varios ejes, ¿no? Primero la formación, ¿no? Después tener que hacer, pues sí, como un decálogo, un catálogo ético que tiene que ver. En algún momento la universidad, porque eso no son atribuciones de nosotros, intentará hacer algún como reglamento que tenga estas prácticas deshonestas, y bueno, haciendo campaña, trayendo especialistas para que vayan capacitando. Eso es lo que podemos hacer ahora para ir avanzando. Claro. Doctor, pues la verdad es que es muy interesante, bueno, a mí porque me encanta la lectura, y porque sí es, sí es muy, muy interesante esto, y sobre todo ser súper éticos. Sí. Porque eso es, cuando, cuando se lo hacen a otra persona, bueno, dices, bueno, pero cuando te lo hacen a ti, dices, qué mala onda, porque trabajas, piensas, ¿no? Y para que llegue alguien y te robe eso, pues no está bien. Tan solo si cuando tú no dices la respuesta, le dice el compañero de junto, cuando tú se lo dijiste, nos molesta. Sí, claro. No lo queremos pensar en un documento ya. No, claro, por supuesto. Ay, doctor Héctor Francisco González, muchísimas gracias por estar aquí en la conjura de los necios, muy interesante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias y saludos a la Facultad de Derecho. Gracias. Bueno, pues esta conjura se ha terminado, muchísimas, muchísimas gracias, de veras, a mi queridísima producción, Giovanna Hernández, Fanny Chicati, Charlie Arroyo, Denzel Hernández, Kevin Hernández y Andrés Méndez, muchísimas gracias, chicos, por siempre, siempre estar, con la camiseta bien puesta, súper profesionales, gracias por los detalles, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta conjura, a nombre de Angélica Chevalier, titular de este espacio, bueno, les quiero agradecer, y los esperamos el día de mañana con más conjura de los necios, más invitados. Soy Anami Velasco, que pasen una excelente tarde, gracias a todos por sus mensajes.